Hola, hola mis amigos, ya llegamos a su humilde casa, ya saben que el trabajo todo lo vente, vamos a trabajar machín, ofrecerles algo mejor a nuestra gente, miren aquí estamos en su humilde casa, ya iniciando labores, la carpintería, se reanura la carpintería jóvenes, la carpintería se reanura jóvenes, ya saben que les compartimos un video más, les compartimos un video más, para que vean que no es fácil, hay que chingarle machín, para que salgan las cosas, estamos trabajando duro, duro y macizo para ofrecerles algo mejor a nuestra gente jóvenes, grábale canelito, ¡Gracias! Saludos a Tachiflago, el hilo del asco, Beto Nalgota, saludos, Saludos a Tachiflago, el hilo del asco, Beto Nalgota, saludos, grábale canelito, Saludos a Tachiflago, hasta Dubái, no están listos para el día 7, huevo, ya. Saludos para Los Cabos, Patricia Morales. Saludos a Tachiflago, el hilo del asco, Beto Nalgota, saludos, grábale canelito, Saludos a Tachiflago, el hilo del asco, Beto Nalgota, saludos, grábale canelito, El que cema la computadora ya llegó. Saludos a Tachiflago, saludos, grábale canelito, Saludos a Tachiflago, saludos a Tachiflago, ¿Me mandas a saludar el que llama la computadora? ¿Me mandas a saludar a una de las dos? ¿Y quién? ¿No sufre? ¿No lo manches? ¿Se carga un poquito? ¿No se oye, Goliath? ¿No se oye, Goliath? ¿Es el cumpleaños del perro perro? ¡Feliz cumpleaños, perro perro! ¡Lupita, canta la canción de los juguetes! ¡Mándame un saludo! ¡Lupita! ¡Ah! ¡Me rompe! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¿Qué más payasas es mejor? Me preguntan mucho si vas a ir a Toluca porque para que le regales una foto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.